...viejitas pero bien bonitas, semiendo saludos para la gente por allá, Rebeco, con todo gusto. Este bonito tema se llama Fascinación, dice así. La primera vez que te vi, yo me enamoré locamente de ti, fascinación, una sensación, un sobre la vida con todo su insol. Fascinación que llenó, de tu esperanza, mi sueño, mi amor, solo pido a Dios que te quiera tanto como yo, fascinación, es mi amor. Y así es mi gaita, desde la primera vez que te vi, me enamoré locamente de ti, pero despacito. Hoy como tú ves, soy feliz, algo que mis sueños se han logrado. Algo que yo soy, algo que el mundo soy, bien porque seguimos tan enamorados. En mi piso tengo un altar, en tu deseo estar para irte adorando. En los años serás tú mi canto, si mi amor es fascinación, es mi amor. Tu fascinación te llenó, siendo esta esperanza, mi sueño, mi amor, solo pido a Dios que te quiera tanto como yo. Tu fascinación es mi amor.